Muy buenas noches, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Johnny? ¿Cómo te va? Muy buenas noches Johnny, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Qué día complejo atravesado por un monotema. Y creo que hemos tenido un poco una percepción bastante similar, ¿no? Frente a qué estábamos, ¿no? Sí, yo lo que charlaba antes con Edu es la sensación de que estuvo todo a punto de explotar, ¿no? Un miedo. ¿Vos sabés lo que dejara la gente 15 horas? Porque al final fueron 15 horas sin colectivo, más 5 horas y pico sin tren. Esas son esos resquicios que deja el Estado cuando simula tener el control de las cosas y de pronto te das cuenta que no tiene el control de nada. Bueno, lo de hoy de más es una admisión absoluta de la falta de control. Lo que está diciendo, yo no es parásito. Y del voluntarismo. Culpa tuya. Y del voluntarismo, claro, para tratar de remediar bajo, yo diría, también el prepo de decirle al Estado, el Estado, a los empresarios públicos, porque estos son empresarios públicos. Claro. No son los empresarios que, dice Massa, los que él quisiera tener, que arriegan capital para invertir. Nada, nada. Bueno, diciéndole, se les acaba el negocio, señores. Claro. Bueno, son mini ciriglianos. Exacto. Y lo digo con respeto, digo, es gente que está enganchada con el Estado hace un montón de tiempo. El señor de la línea 60, el señor de la línea 120, el señor de la línea no sé qué, que dice, ah, son unos parásitos. Bueno, muy bien, che, ¿quién controla el Ministerio de Transporte a nivel nacional? Massa. ¿Quién controla el Ministerio de Transporte a nivel provincia de Buenos Aires? Massa. Bueno, pero no podemos hacer mucho más que comentar. Es como lo de Cafiero. Che, qué cara que está la yerba, ¿eh? Y hace algo, hermano. Exacto. Sí, ahí la pregunta es qué pensó Cristina hoy, ¿no? Porque, digo, cuando hablan concretamente del negocio de los colectivos, surge la gestión kirchnerista, eso de los subsidios cruzados, surge la época de Julio De Vido. Digo, son los mismos, porque hoy miraban en tercera persona, ¿viste? ¿Quién es responsable? Los parásitos. Es el mismo negocio. Mira, Grupo Dota, los hermanos Fayette ya estaban, la nueva metropol ya estaba, la ideal de San Justo ya estaba. Hoy fui a buscar, ¿eh? El Grupo Motska ya estaba, el Grupo Motska con Q ya estaba. No, porque fui a buscar la base de datos, la de Cabot, la comparé. Y son los mismos. Son los mismos. Son los mismos. Es una matriz, hoy lo charlamos también con Eduardo. Es la matriz Néstor Kirchner, Ricardo Jaime, en el sentido de... De Vido, de Vido. Exacto. Hablan con Julio. Ahí está, ahí está. Hablan con Julio. Exacto. Kirchner, De Vido, Jaime. Sí, señor. Esa era la línea, ¿no? Donde Jaime te decía, en tiempos donde todavía no había sido la María Julia Alzogaray del kirchnerismo, te decía, Néstor, me maneja todos los subsidios, sabe al detalle las transferencias. Cuadernito. Obviamente. Cuadernito. Bueno, eso se está repitiendo. Lo que no podés es ser un comentarista de la realidad. Bueno, hablando de eso, hoy tenemos un programa viernes. Estoy viendo, estoy viendo. Con giros. En un rato, ya está llegando Rodolfo Santángelo. ¡Epa! Ayer lo tuviste a Carlos Melconian. Sí, señor. ¿No? Que dejó bombitas. Muchos títulos. Y le puede preguntar por eso, ¿no? José ha estado allí, ha estado de espía. Sí, sí, para el domingo, después le damos. Ha estado de espía el plan Melconian Mediterráneo. Ok. ¿Vas a decir algo acá? Sí, tenemos detalles. Está por decir algo. ¿Cómo va a bajar el déficit? Bueno. ¿Qué va a tachar? Está la querida Flor, como todos los viernes. Hola, Flor, la tenemos. Hola, Flor. Preparada con munición también para Santángelo. Como siempre. Y a los hermanos que los presentaste. Sí, sí, los Salvato, muy bien. Al querido Augusto Salvato y a Mateo. ¿Cómo están? Han hecho un libro, vamos a dar el título. Mateo, ¿cuál es el título del libro que va a estar en las librerías cuando? El lunes. ¿El lunes? ¿Cómo se llama? El lunes. País de mierda. ¿Cómo? Yo creía que íbamos a traer... Pip. Pip, 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 pip. Con la disculpa de la producción. Podés mostrar la tapa y vamos al clip porque tendrá que ver con eso. Qué provocador, Salvato. Te juro que el clip que nosotros preparamos no tiene que ver con el trailer del libro. No hubo eufemismos acá, ¿no? Pará, pará, porque tiene una trampa. Arranca con país de mierda, pero abajo dice ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Pero no sea malo, no sea malo. Es medio bipolar el libro. Te hace entrar. No, te hace entrar, está bien. Vaso lleno, vaso vacío. Exacto. No, pero Johnny, Augusto, Mateo, Flor, José. Rehenes. Somos rehenes, nosotros no. Porque por ahí podemos manejar un auto, llegar hasta acá, aunque se colapsaba toda la ciudad de Buenos Aires y Lamba. Pero el que queda a pie, el laburante que, como bien decía Johnny o Eduardo, a la madrugada, no tenía el tren para volver, ni el Sarmiento, ni el colectivo. Rehenes. Último momento, la UTA acaba de confirmar el paro nacional de colectivos para mañana. La UTA, repito, la UTA acaba de confirmar el paro nacional de colectivos para mañana. Si venís a tomar el 60, está de paro. Pero la puta que nos parió, loco, la concha de su madre. Bueno. Creemos en los empresarios argentinos que arriesgan, que apuestan, pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar. No, no tenemos miedo. Para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar. Me da bronca que trabajadores dejen a gamba a trabajadores. Nosotros estamos en retención de tareas porque se ha acordado, Eduardo, se ha acordado lo que estamos pidiendo con ellos, nosotros, y después lo tienen que pasar al costo de explotación con el gobierno. Estoy de la una de la noche que salí, me vine acá, dos horas hasta que un guardia dijo, no hay trenes. ¿Y a dónde vas? Hasta Moreno. La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Economía les transfirió los recursos para el subsidio, para el pago de abeires. ¿Esperando un taxi? ¿No queda otra opción? No queda otra opción, sí. Nada, tengo que ir sí o sí porque si no me descuentan viáticos, presentismo, el día, todo. Salgo del trabajo a las 7 de la mañana y nos encontramos con este paro sorpresivo de los trenes. Ya que estás sin dormir todavía. Estamos sin dormir y esperando de poder llegar a la casa. Un paro extraño, porque es un paro al que convocaron o forzaron empresarios. El Estado les transfirió la plata de los sueldos y algunos empresarios retuvieron la plata de los sueldos para forzar a los trabajadores a salir a la calle. Una decepción, una bronca total, bueno, se armó el vivo, acá la gente quería romper la persiana, quería entrar a la fuerza, bueno. Yo creo que la Argentina está rota, ¿no? Está rota. O sea, es un tema moral mucho más profundo que el económico. Muy bueno, muy bueno el cierre del señor. La Argentina está rota moralmente. Los chicos de la producción ahí lo pusieron a drede, ¿no? A propósito, sí. Después va a ser un link para que Augusto y Mateo interpreten esto en base a lo que escribieron. Bueno, pero, Johnny, José, como lo hemos visto, creo, todos de la misma manera. Masa, masa tenía, tiene, el área política de masa es transporte. Sí, claro. ¿Ahora descubrió que son parásitos los empresarios estos? Mirá, el Estado pone todos los meses 64 millones de dólares. Son 32 mil millones de pesos, pasado al tipo de cambio, son 64 millones de dólares. Repito, empresas como el Grupo Dota y todo esto. ¿Por qué se da cuenta ahora de que son parásitos, no? Esa para mí es la gran pregunta. Bueno, te van a decir que de otra forma no funciona, que es la única manera, que es la característica del conurbano. Porque yo recuerdo cuando lo miramos desde el interior, que los subsidios en el AMBA siempre fueron los mayores. En Córdoba el boleto es mucho más caro. No a nivel del precio técnico, quizás porque todo está subsidiado. Pero tenés boleto de 100 a 120, a 130, a 140, no a 46 pesos. Aparte la gente, ¿no? Digo, lo principal, uno ve las caras, veías lo que pasaba, escuchabas los testimonios. Esto que decía Pablo, ¿no? De gente que por ahí no durmió para ir a trabajar y de golpe se encuentra rehén de la política. Porque también la puesta en escena del acto donde habló de parásitos era una puesta en escena de campaña. No era solucionar el problema de la gente o lo mismo echar la culpa a la ciudad, ¿no? Digo, estamos en un contexto en el cual todo se tiñe de campaña, salvo los 4 millones de rehenes. ¿Vos viste la escena final cuando Massa levanta el paro? Yo pedí el corte, no sé si lo tienen para antes. Cuando dice, bueno, la mesa está tendida. Eso fue a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Después de 15 horas de paro. Sí, sí. ¿Querés verlo? Y se guardó el anuncio para el final, bueno. Es inexplicable. Porque esa mesa que vos tenías, a el gobierno nacional, a los trabajadores, al sector de la UTA, al otro UTA, más los empresarios, tendría que haber pasado anteayer. Yo lo que no había visto y que escuché que lo pusiste vos es la desorientación horaria que tenía la ministra de Trabajo. Ah, ponelo también. La tía Kelly, que no sabía. No sabía a qué hora era. No sabía a la hora. Eso era a 9 y pico. No, no sé ni qué hora. Ni qué hora era, ni a qué hora era la reunión. Ah, ya debería haber empezado la reunión, dice. Pero lo que decía vos de Maza, ¿está? Dale, ponelo. Y la retención de dinero del Estado, que es de los trabajadores, puede constituir un delito. Creo que es muy importante que estas cosas las tengamos claras porque no nos gusta que las discusiones, y perdón, pero voy a cambiar porque tiene problemas, no nos gusta que las discusiones se den en un marco de extorsión. Las discusiones se tienen que dar en un marco de diálogo. Y me parece que eso es lo mejor. La mesa está atendida. Quiero contarle a la gente, a partir de las 17.30 horas, se levanta la medida de fuerza. Todo amateur, no le andaba el micrófono, era mesa mal, todo mal, todo mal. También coincidiremos que... ¿Vos sabés la agenda que tenía hoy el presidente de la nación? ¿Quién? Maza, por eso. Estaba cargada la... Ah, el presidente, perdón. Todavía es tarde, estoy medio... Hay alguien. No, mil disculpame. Cero, nada. No tenía... No hay quien de la vida. Es Maza. Maza es presidente en ejercicio, ministro de Economía, candidato a presidente... Claro, y hace todo mal. Va por la reelección, decís. Jefe de su campaña. Pero vos mirá, mirá, ministro de Economía, un desastre. Subió la inflación. Ministro de Transporte, un desastre. Paro. Candidato, vamos a ver. Es lo que hay. Pará. Es lo que hay, y hay un grupo del establishment que todavía... Sí, lo van a... Prende vela, que te masa. Y así no va, ¿no? Bueno. Y así no va. Para graficar que después de... Maza, al lado tenía a la ministra Kelly Olmos. Kelly, Kelly, la tía. Y después tenía a su... A Donofrio. Secretario. Bueno, estaba el... No, el otro. Juliano. Yo no lo conocía. Juliano es el ministro de Transporte Nacional. Y más para acá estaba Jorge Donofrio, que es el ministro de Transporte de la provincia. De la provincia. O sea que ya tenían... El que dice lo de la luneta. Que porque había luneta de Patricia Burrich, el paro lo hizo la oposición. Bueno, pero mirá Olmos, la ministra de Trabajo, cómo estaba a las diez y media de la mañana. Cómo estaba Kelly. Cómo estaba. ¿Hay gestiones para levantar el paro durante lo que es el día de hoy? Sí, claro, por supuesto. ¿Hay alguna reunión prevista en el día de hoy? Entiendo que sí. Y además hay diálogo permanente. Pero sí, hay una reunión formal también prevista. ¿A qué hora? Creo que era 11.30 y sinceramente no sé qué hora es ahora. ¿Ahora es 10.44? 10.44. Bueno, también debería haberse iniciado. ¿10.44 dijo Cuchemano? Sí, sí, sí. No es que era las seis de la mañana. Ya estamos arrancando. Un ratito. Con una media lunita más ya arrancamos. Ya íbamos por el tercer trabajo. Estaba por el café con leche. Estaba desayunando. Bueno, un poco de paciencia. El punto es si esos millones de personas entenderán. Ministra de Transporte. Sí, sí. Esas millones de personas entenderán. De trabajo, perdón. De trabajo. Pero digo, en el día del paro, ministra de trabajo, el paro estaba desayunando. Pero, de vuelta, el argentino del otro lado, ¿entenderá la matriz del problema? Porque esto es un juego de culpables. Claro. Viste, yo decía, está más hasta tratando de decir que los malos son los empresarios. Sí. Es un juego entre Frankenstein, el Estado, el gobierno. El Estado. Sí. Drácula, los empresarios, porque además viene bien Drácula, chupan sangre porque viven de la prebenda del Estado, la rentabilidad se la fija el Estado y ellos hacen el giro así, sacan la plata, la pagan y le queda la rentabilidad. Sí. Y después el hombre lobo, que era Fernando, Roberto Fernando, titular de la UTA de hace ¿cuánto? 20, 30 años. Desde el 2008. 20 años. Sí, ¿por dónde estaba el Bocha Palacio? Bueno, sí, pero es lo mismo, es una continuidad. Entonces ahí tenés, te hacen optar, ahí está. 2008, 15 años. 15 años, bueno. Bastante nuevito dentro de lo que tenemos. 15 años que coincide un poco, porque además Roberto Fernández, pleno kirchnerismo, asume. Todo el kirchnerismo. O sea, es el que tiene que asumir el desastre de la matriz del transporte en la Argentina. Y ninguno discute lo que hay que discutir, que es la tarifa que tiene que haber, porque es un tema que todos le escapan, los porteños le escapamos, los bonaerenses le escapan. Nadie se quiere hacer cargo de que, por ejemplo, en Tokio vale 2 dólares la tarifa, en París 2 dólares, en Montevideo 1 dólar 20 y acá vale 10 centavos de dólar. Nadie se hace cargo de ese tema, no. Claro, no, porque son dos, me decía Santilli, son dos colectivos. La tarifa, claro, eso lo escuchamos siempre. ¿Vos sabés que eso de que son dos colectivos es lo que le dicen a los cordobeses, o es lo que le dicen a los mendocinos, o es lo que se le dice a los entrerrianos, porque dicen no, porque ustedes tienen una ciudad más chica, entonces tienen que tomar un solo colectivo, por eso les sale más caro. Bueno, si la bronca que genera cuando ven las tarifas, ¿no? Mirá, 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 mirá cuánto sale el boleto en Rosario, 120 pesos. ¿Y por qué? Es injusto. Es Mar del Plata, es Mar del Plata, 180 pesos. Córdoba está aún pendiente el aumento, va a estar por arriba de los 100, también seguro, igual que el resto. Bahía Blanca 140, Salta 110. Pero, ¿por qué un bahiense tiene que financiar al conurbano? ¿Por qué los impuestos del bahiense o del rosarino tienen que ir al conurbano? Modelo Néstor Kirchner, o sea, hay que subsidiar a Lamba. Ahí lo vamos a hablar, a ver, ¿cómo lo va a desarmar? ¿Cómo piensa desarmarlo ahora que tenemos el plan Fundación Mediterránea, Melconia? Claro. ¿Cómo se desarma esta bomba asimétrica, injusta, de federalismo invertido? Yo creo que esa es la gran discusión. Eso por un lado, y por el otro lado, ¿hasta dónde aguanta la paciencia de la sociedad? Que es el tema para mí, de verdad, más de fondo. Vos pensá, hoy, mozo, vive en el conurbano, tuvo que entrar a la ciudad, no tuvo colectivos, no tuvo tren, se tuvo que tomar un remis, hoy lo hablábamos con Eduardo, 6.000, 7.000 pesos el Uber, Didi, Dudu, no sé. No, las aplicaciones volaron. Gana 150.000 pesos por mes, no llega a fin de mes. Esta semana, inundación, todo, llovió, se le inundó todo el conurbano, inseguridad. Es, de verdad, muy difícil, es muy mala la calidad de vida en el conurbano, muy mala. Muy devaluada. Muy devaluada. Muy devaluada. Yo, en el final, digo, ojalá podamos tener una perspectiva de salida, porque la campaña, la campaña, también la campaña, hay una baja calidad en cuanto, también me dirán, no, porque son los prolegómenos, la campaña misma rumbo a las PASO comienza, creo que este domingo. Este domingo. Con el lanzamiento de Cristina y Alberto juntos, el 9 de julio, quiero ver, es Cristina y Alberto juntos, y más, se supone que van a estar juntos, dicen que van a viajar en el mismo avión. Nada. Dijo Nacho Ortelli. Ah, sí. Yo decía, Feynman proponía un seguro para ese vuelo. Sí, sí. Y sí. Feynman, el viernes tira cualquier... No, pero, no, no, por la relación entre ellos. Ah, claro. Juntos en el mismo. Pero, ¿cuál avión será? A lo mejor, ya el nuevo, el chiche de Alberto, no lo pueden usar. No. No, viste que, bueno, el avión es largo, se pueden sentar en lugares diferentes. Pero, hablando de campaña, picó Bullrich, ¿viste? Viste el spot de Bullrich. No, sí, pero con todo el tema este no lo... ¿Querés que lo veamos? ¿Lo tenés? Yo lo tenía, no sé si usted lo puede ver. Yo también lo tenía, pero con el tema del transporte no lo pudimos ver. Pero es interesante. A ver, el spot de Patricia Bullrich. Si vivimos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina por consenso. Porque no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Fuerza, porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza, porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio. Y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Patricia Bullrich, Luis Patry, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. A todo o nada. Esas palabras claves, esos hashtags del final, son todas las palabras con las cuales se identifica a Patricia Bullrich. Coraje, valentía, decisión, papá, papá. Eso es Patricia Bullrich, ¿no? Sí, hay ojo con el modo de época porque da con las palabras. Digo, no es casual. Cuando me digan qué miraba la gente en... Focus. Exacto. Hay mucho focus. Y eso es lo que piden. Inseguridad, que es uno de sus fuertes. Economía, que ahí puede haber sorpresas próximamente. No solo con lo que anunció Luciano Laspina, que es su plan económico para Patricia. O eventualmente también tenemos aquí a Sant'Anselo y Melconian, que también están preparando el traje a medida. Y la otra es el tema de la desesperanza, de qué manera se necesita un cambio. Digo, hay mucho focus detrás de eso. Hay una encuesta que te quiero mostrar de circuitos. Me llama la atención porque, por lo general, uno lo asocia más, si querés, al oficialismo a esta encuestadora. Ah, ¿Circuitos? Pablo Román. Sí. Ah, Pablo Román. Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí. Pero, misterioso, yo la vi hoy, Clarín, Paladini, la pública. Sí, sí. Dije, ¿esto está bien? ¿Esto está bien? Insisto que me llama la atención. Los números son 23-3 Patricia Bullrich, 21-8 Massa, 16-3 Larreta, 13-1000, y demasiado bajo, para mi gusto. 4-1 Moreno, 3-7 Bregman, 2-6 Grabois, 1-9 Solano, 1-2 Schiaretti. Lo que te da la suma más fácil, te lo simplifico porque es demasiado enchastre. 41-6 juntos por el cambio. Epa. Claro. Pensá lo que significa eso, ¿no? Sí, sí, sí. 41-6 juntos por el cambio, 24-4 Unión por la Patria, 13-5, me parece demasiado poco la Libertad Avanza, como que se habría desinflado demasiado. Bueno, ahí, José, rápidamente, no hace falta ser un experto, todo lo que puede quitarle a la Libertad Avanza se lo sumás a Juntos por el Cambio. En esa mirada, no digo que eso sea... Me llamó mucho la atención esta encuesta. Nunca, junto por el cambio, yo no veo una encuesta que tenga más de 40 puntos. Es demasiado. Hace mucho. ¿Por qué me llama la atención? Porque si tenés este resultado, ganás en primera vuelta. A ver. Y hoy no te da ninguna ganando en primera vuelta. A ver, ayúdame que vos sos una computadora en eso. Bueno, 41, junto por el cambio, es Macri como termina prácticamente... Es como termina la primera vuelta de Alberto Fernández ganándole 48 a 41 y piquito. Por eso, por eso. O sea, es lo que queda, digamos, del gobierno de Macri. Pero esto, bueno, hay que ver si lo tiene medido para la PAS o para la primera vuelta. Puede ser que sea el número final, ¿eh? Pero tal vez es un número que sorprende. Ayer lo hablábamos con Neham, que yo creo que hay climas. En medio de esta incertidumbre, se van armando como climas. Micro climas. Micro climas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo harán las encuestas después para establecerse? Las encuestas después se van acomodando al clima final. Sí. Después cambian siempre. Se conoce mucho. Se desinfla y se inflama. Ahora dicen que. Ahora dicen que. Ahora dicen que. Mirá, mirá, le salió el editor de ahora. Ahora dicen que. Ahora dicen que. Querido. Chao, querido. Buen fin. Buen fin de para vos también. Igualmente, igualmente.